Música Corajús que limpió las cuerdas De la empresa del Mayo Zambal Conocido como el M1 Es la clave que se respeta Mucho más se respeta en catorce Que se hubiera vencido en la cabeza Este vicio, la sangre enemiga La venganza se me hizo un placer Habrá torturas, habrá un infierno Su sanguina y a más no poder Me da risa mirar los mirados Y la tierra queriendo volver Piso ser el uno pa'l equipo El cuatro fue un valiente, fue mi hijo Fue abatido por unos cobardes Con el miedo de llegar conmigo Orgulloso de ser el uno pa'l equipo También me respondió cachillo Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarre el pelo En la otra mano trae un cuchillo Lo dejapita y le corta el cuello Y junto a él le dejé un mensaje Que para los niños su respeto Ya no maten a gente inocente El que paga y que es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Y a mi muerte despido de ustedes 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 Y ando con la mente en blanco Ya me tocaron la sangre Con fuerza me aguanta el llanto El daño es irremediable Conmigo ya se enredar Les digo a salvo que traigan un padre Y desde los otros datos Porque en la muerte no van a salvarecer A ver, Mateo Me dejé a mi otra bucana Ahora me toca la mía Y ya me subí a la brindada Y me traje la artillería Traigo de todas las balas Tiene mi otra bala Voy de carcería La fresa ya está ubicada Como tira el blanco Los tengo en la vida Como me hierve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme Tendrán que aliriar y con el sol Traigo bastante coraje Pa' que me torearon Ya estoy en el ruedo Tendrán gente inocente Que ni la debía pagar Por eso Ando listo pa' combate Traigo el mejor armamento Son más de seiscientas fientes Las que navego en el ruedo Las traigo con antitanques También con bazookas Chalecos y cuernos Pa' pegarles en la madre Yo no tengo tregua Ni soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme Yo no tengo te